¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se llegó el viernes por la noche Todos buscamos un pretexto Para salir a divertirnos Y tomar hasta amanecernos Tiempo de mandar unos textos Para saber los que se apuntan Empezaría la cooperacha Para que se arme la pachanga Se me antoja desvailarme Con unas heladas Andando en mi troca Junto a mis amigos Y dando la vuelta Sin preocupaciones Hasta que amanezca Se me antoja desvailarme Con unas heladas Andando en mi troca Junto a mis amigos Y dando la vuelta Sin preocupaciones Hasta que amanezca Y de pasada Me voy a ligar Una morra por ahí Y que sepa bailar Tener donde agarrar Y que sea cachondita Para que me quite el frío Y de pasada Me voy a ligar Una morra por ahí Y que sepa bailar Tener donde agarrar Y que sea cachondita Para que me quite el frío Se llegó el viernes Por la noche Todos buscamos Un pretexto Para salir a divertirnos Y tomar hasta amanecernos Tiempo de mandar unos textos Para saber los que se apuntan Empezaría la cooperacha Para que se arme la pachanga Se me antoja desvailarme Con unas heladas Andando en mi troca Junto a mis amigos Y dando la vuelta Sin preocupaciones Hasta que amanezca Se me antoja desvailarme Con unas heladas Andando en mi troca Junto a mis amigos Y dando la vuelta Sin preocupaciones Hasta que amanezca Y de pasada Y de pasada Me voy a ligar Una morra por ahí Y que sepa bailar Tener donde agarrar Y que sea cachondita Para que me quite el frío Plácido ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me contestas el teléfono? Te estoy marque y marque No, no fui yo Fui baby ¿Y yo qué?